hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de este encantador juego de final station no me habían visto porque me activé recién así que estoy y en el último episodio llegamos acá llegamos a la estación y logramos sacar dinero no sé cuánto dinero tengo pero tengo una buena suma yo creo un botiquín un botiquín entonces tengo que ir a ver a un taladams estos son periódicos, 50 cada periódico pague 50 valores por un periódico pague 50 dólares por un periódico que es muchísima plata ese tipo está arriba y ya no sé cómo llegar así que no me dejan llegar prácticamente por ahí no tengo mil y tantos o sea mil cuatrocientos y ahí sucedió algo raro porque como que fui a otro lugar ah, pareciera que subí la calle eso fue lo que hice acá no se puede pelear ni nada entonces dice que tienen dos que tienen dos habitaciones libres dejarlo ahí, no voy a hacer mucho caso a eso la verdad claro esto es como tomar, como que tomas la calle, como que te deja tomar la calle es algo nuevo porque no lo hemos tenido la verdad esta también pero por favor si se va rápido no me gusta entonces voy a hablar con él entonces voy a hablar con él hay páginas que no voy a mantener o que no voy a leer entonces ahí me contó me contó cómo había sucedido esto me contó cómo había sucedido todo el tema y es algo interesante la verdad cayó una cápsula y al abrirse se empezó a contaminar todo y no se me ve la cara, me perdí en el oasis ahí volví a estar estoy de vuelta no me había dado cuenta que se me había desaparecido la verdad no sé si estas calles te llevan llamé por teléfono y no me aquí venden medicina ok vender, comprar, comprar valen 70 cada una una o sea comprar, puedo comprar solamente una vez no puedo comprar más tengo 57 pero igual wow caro le podría comprar todo lo que tiene qué es esto caro wow no, muy caro prefiero comprar comida mil veces entonces le compré una pistola que es mirilla láser clip extendido y me costó una chorrada de plata y yo no puedo comprar más comida o sea ahí prácticamente me gasté todo entran en el coche te están esperando ok, vamos pero me están esperando un momento y miren la vista que tiene el señor no para mí y y ¿Qué es eso? entonces me ha puesto una carga en mi tren porque pareciera que el agua es la única que se está moviendo nuevamente me pierdo nuevamente me perdí en el oasis y ahí estoy nuevamente no es mi cámara sino el capturador que utilizo depende del fondo es lo que él hace y él me acopla al fondo que tenga el juego que es muy bueno la verdad, ahí por ejemplo ya no me están ni siquiera mostrando no me está mostrando, me está cortando completamente bueno vamos a ver voy a tener que avanzar obviamente y ver qué es lo que sucede aún no tengo mi código tengo que volver y preguntar por el código pero el tipo ya no está les pareciera que el único tren que está funcionando es el mío entonces la carga ya está conectada y puedo avanzar y eso es lo que vamos a hacer me gusta la música de este juego la verdad que como que calza justo con él con el juego la verdad con lo que está pasando me parece interesante, en serio entonces tengo solamente una persona que me está acompañando tengo muchas balas y si se dan cuenta bueno supongo que al completar todos los rieles esconde el juego acá verdad yo no, no creo que por lo menos en este momento tengamos que gastar algo si tipo tiene hambre pero no sé si gastarlo ahora la verdad ya sí ya 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 Pero esto hay que bajarle el voltaje a todas las cargas para que esté bien hasta que se muere de hambre. Voy a llevarle una comida al tipejo este y voy a contestar esa llamada, veamos. Pues habla de que el consejo solamente finge y que él cree que ya están fuera de la ciudad. Probablemente sea así, probablemente no, no lo sé. Así que nada chicos, eso va a ser por este episodio por lo menos. Espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el vídeo y nos vemos en el próximo episodio de nuestro querido juego The Final Stage. Cuídense.